Música Buenos días niños y niñas Hoy en el área de matemática vamos a estudiar el contenido sobre la sustracción con números decimales Para restar con números decimales lo hacemos como si fueran números naturales Tomando en cuenta los órdenes y la parte entera y la parte decimal Y que entre las unidades y las décimas se escriba la coma Los espacios en blanco se les agrega cero Observemos el siguiente ejemplo Dice ordena y resta Tenemos 27 enteros 74 centésimas Menos 19 enteros 863 milésimas Ordenamos Este cero que ustedes pueden observar acá Se le agregó porque quedaba un espacio en blanco Y realizamos la recta igual como si fuera con números naturales Esto ha sido todo por hoy Gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!